bueno llegó el tiempo de busca ponque aquí vamos a elegir uno de los más y vamos a ver nosotros vinimos todo el mundo vino en ese trato el que está ahí ahora esto van para acá y las mujeres para allá allá están estas mujeres yo voy a ir por aquí hay diferentes sitios y aquí mismo ya lo cortaron que la gente venga y lo compre de aquí mismo vamos a ver si encuentro una vaina vamos por aquí a ver mira ahí ese no, uno de ese no yo sé que esto, el hijo mío y el cuñado para allá va a buscar una vaina grandísima a ver vamos a ver para acá lo que hay hola y estos grandes ¿Viste ese grande ahí Eli? ¿Este? ¿Qué diablos? ¡Puedo hacer un Jack! ¿Puedes hacer un Jack? ¿Puedes hacer un Jack? Yo sé que ellos van a buscar uno Están buscando unos grandes ¿Ellos vieron esta allá? No Pero ellos han visto muchos grandes Mira para allá, mira Mírala eso Si, para allá fue que un blanco le dijo a ellos que están los grandes Mira, yo creo que para acá es que están escondidos los grandes ¿No es blanco? Cuidado Unos así, dos que tú quieres Mira, este que está aquí Mira, este que está aquí Oh, Dios Mami, debes hacer un pequeño Es el que está aquí Es el que está aquí ¿Se creer que abajo está bien? Mami, ¿Puedo hacer un pequeño o un pequeño o un pequeño ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo creo Vamos a ver para acá Vamos a ver para acá Ahora yo no sé cuál cosa es Ella quiere coger aquel Porque estoy asegurando Para por si acaso Mira, mira, mira Mira cómo están estos Encondidos Vamos a ver Liza Liza Este no se ha cortado y ahí No se ha cortado Este Este Esto no tiene Aquí Ya, esta 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 ¿Qué tal? Yo tengo, I got the knives. Papi has the knives. Perfect, perfect. Oh, and Jena left his knives in the car, too. Perfect. They have like 20 knives. Ha ha ha. He has scissors. He has a whole bunch of stuff. He's cutting it. He's cutting it. Wow, look at that. It's like I'm stuck in the vine. Holy shit. Uh oh. Let me see it. Yeah, that's good. How much? You want it? Yeah. Yeah, because that's what I'm going to use for the... No, this is big as hell. Yeah. That's enough for like 5, 10 pumpkin pies. Oh, damn. Well, I'm going to make you know. All I'm going to use for the ground crackers. Yeah, but with how much for the house? With... We don't need a lot, no? For... For the house? For... For the house. Like all the animals, this? Yes. We don't like this one. For that one. They cook the bag and they cook the bag. They cook it up and they cook it up. They're going to paint it. For that one. And the one. Bly. Yes. And the one we're going to use for cooking. Okay. You can use this one. This one we're gonna use for cooking. Yeah. Es más redondo, está bien. ¿Te gustó más eso? Sí. ¿Se ven así igual? A levantar, a ver si pesa, para ver. Cuidado ahí está el coño. A levantar aquí con esa misma mano, así. ¿Esa más? Esta pesa más. Ya. Eso que yo quería analizar. Cogemos esa, entonces, la que te gustó ahora. ¿Esta, la que te gustó ahora? Sí. Esa no sabe qué hacer con su vida. Yo pensaba que eso se hacía tan bien como papa, sí, se podía hacer. Sí, pero ellos lo quieren para pintar y... Mucha gente lo usan como puré de pa... Yo voy a coger una parte para puré, y la otra parte para que lo dulce. Ok, ok. Mira, lo tiró como una bola. Oh, no, muchachito. ¿Dónde está él? Los demás, hombre, ellos están aquí. No estamos con un papel. Aquí es donde estamos, el... El 90% yo creo que son blancos. No, hola. No, mira, mira a Dios. ¿Cómo es? Tipano y moreno. Tipano y moreno. Aquí son blancos. Aquí son moreno y blancos. Ah, es una mezcla, no es más de la otra, ¿no? Está mezclado. Mira, lo estamos invadiendo. Mira, mira arriba, donde está. Mira, mira arriba, donde está. Mira, es el farm para allá abajo. Miren, allá es que nosotros tenemos que regresar. Pero nos vamos, nos vamos en ese camión que está ahí. Viene y nos recoges. You got yours, Jayden? Miren, miren estos dos, miren. ¿Con una chica? Cada uno con uno. Ya. ¿Está en chile? Oh, cien. Ya lo traigo ahora. ¿Cómo se tiene que tú? ¿Tú tiene que? ¿Mi tímita? Oigan, miren, miren. Este video es... Para los que piensan que yo ando enamorando mujeres, yo lo que ando buscando amistades que nos llevemos bien todo así que si usted tiene su esposa y su novia que entra compartiendo yo estoy en el tito o algo o aquí no se preocupe yo no soy esa gente falta de respeto así para enamorar a nadie ok así que paz y un bebé y eso es así se pueden sancochar eso como yuca así las flores que esto se hace con las flores se cocina si estas flores se cocina y te la come sabe buena pero uno necesita mucho no va a tener tiempo ya no hola de crecer hasta noviembre tiene hasta noviembre 14 bien no yo creo que no y cortando todas las raíces todo eso que está pasando lo mismo si mira estamos caminando por abajo no hay delicia guay ella dijo la comida que vamos de los ok ok que vamos caminar para el otro lado que ella tiene un carrito ya está solamente la madre lo hay dos horas de las hermen las игра